Los adultos mayores en este último tiempo han sido vulnerados a ciertos delitos. El delito más recurrente o que están utilizando en la modalidad es la estafa. El famoso cuento del tío, como ya habrán escuchado por los medios, la modalidad es que le llaman por teléfono a estas personas que ya por su edad a veces son vulnerables, se hacen pasar por un contador, muchos casos se hicieron pasar por sobrinos y le dicen que ha cambiado la numeración de los billetes o los próceres y terminan despojándole a esta persona del ahorro de toda su vida. En este caso recomendamos no dar ninguna información por teléfono. Se debe cortar la llamada automáticamente y después verificar los datos que no dijeron. Otra modalidad muy frecuente y ya es no solo a las personas adultos mayores sino a la ciudadanía en general es que te ofrecen o te informan, te llaman a tu número pero tenemos que tener en cuenta que ellos llaman a un número al azar, le puede tocar a cualquiera y te informan que supuestamente fuiste acreedor de un premio, de cualquier empresa, de la empresa Claro, de una empresa de venta de automóviles, que ganaste un premio. Siempre el premio es grande para que justamente llame la atención con la persona que está hablando. En estos casos se recomienda también no dar ningún tipo de información porque en todo caso si la persona quiere verificar si es acreedor de ese premio, se puede acercar a la oficina física para verificar estos datos. Entonces, en caso de que alguna persona, digamos, recibió una llamada o recibió un mensaje de texto o algún correo electrónico que también envían para que ingrese determinado el link, ¿qué es lo recomendable? ¿Que presenten eso en la misma empresa, digamos, que es mencionada? Ponte, Lucía, que es una empresa de telefonía que mencionaron. ¿O pueden ya acercarse a la división de, digamos, de cibercrimen para poder informar? ¿En qué casos se tendría que, digamos, denunciar? Se puede acercar, se puede acercar. Siempre recomendamos que se acerquen porque la persona igual va a querer corroborar si es cierto o no que fue acreedor de ese premio. Pero ya se puede acercar y, bueno, erradicar la correspondiente denuncia porque siempre va a tener algo que aportar, no quedarse con eso, porque también uno va formando, digamos, la forma que ellos van mutando o cambiando el estilo para tratar de, digamos, captar, por llamarlo de alguna forma, posibles víctimas. Entonces, bueno, nos van a facilitar números telefónicos que se puede investigar, indagar la modalidad y así ir advirtiendo, más que nada, para hacer un trabajo también de prevención, ¿no es cierto? Porque van cambiando la forma, los estilos, el modo operando, van mutando porque la sociedad se va informando y ya no va cayendo tanto en estas cuestiones, ¿no es cierto?